Saludos a todos los que nos acompañan en un día sensacional. El ambiente es extraordinario y se nota con solo escuchar a la afición que hoy se ha dado cita en un gran número. Es un escenario fantástico. Se puede sentir el drama que rodea partidos como este. Lo que nos recuerda por qué el deporte del fútbol es el más querido en todo el planeta. Adelante entonces, que los protagonistas están aquí para darnos un gran show. Es un estadio imponente. El escenario perfecto para un partido como este. Ya empezó la acción. Para que lo sepan. La maneja en largo. Ahí está el peligro. Y ahí está el jugadorazo. El árbitro toca el silbato anunciando el final de la primera mitad. No existe la mínima posibilidad de que esta estrategia funcione. No hay actitud, no hay posibilidad, no hay absolutamente nada. La historia nos dice que estamos 0 a 0. Ojalá que en el segundo lapso lleguen los goles. Aquí vamos de nuevo. Primeros 45 minutos sin nada que destacar. Muchas ganas, pero falta de calidad a la hora de terminar las jugadas. Ojalá que alguien se ponga las pilas y le ponga un poco de magia al tema. La mete por ahí. Cranny le envía larga. Y la recuperan sin más. Se emplea a fondo en el costado. ¡Mendel! ¡Qué cabezazo bestial! Se siente el diablo, la perla despejado. Amigos, es todo. Se acabó el partido. Los dos conjuntos han defendido con orden y equilibrio sin permitir que nadie abriera ningún hueco en sus defensas. Muy bien los dos porteros. Sus pensamientos finales, doctor. México debe estar muy contento con este resultado. Los jugadores tienen muchas cosas.